No le toca la pelota No reanudes Javi que estamos chequeando ese posible penal No reanudes Esto no No sé qué estoy viendo ¿Me escuchaste? Sí, sí, sí Para mí se la tranca Es más, agacha la cabeza Agacha la cabeza del jugador A la pelota, mirá Gustavo, a la pelota le pega el de Sudamérica Y el de Peñarol le pega al jugador de Sudamérica Ah no, la oreja Como que te pega en el brazo puede ser En el brazo, sí, pero le pega O sea, nunca pega balón ¿Ves que le pega con la cabeza o con el hombro al jugador de Sudamérica? Sí, ya no es tiempo Javi, ya no es tiempo Ahí, vamos Bueno, vamos a enseñar el chequeo Y la patada es del jugador de Peñarol Para mí ¿Hay otro ángulo? ¿Quién juega el balón para allá? El balón lo juega el de Sudamérica Es ese, a ver, vamos otra vez Con el brazo lo juega? Con el hombro Ahí, ahí con el hombro Y el jugador de Peñarol le pega a él Es fina porque le pega en el brazo Pero nunca le pega el jugador de Peñarol en la pelota Aparte le pega como con la canilla en el brazo, ¿no? Está muy guay Sí, a ver Andrés, ¿está más tiempo? Para mí es falta Sí Vení más para acá Javi, vení más para acá Dejate, ya no te protege Tranquilo, déjame que está chequeando a mi compañero O sea, le pega acá, mirá Le pega acá, sí Mete la cabeza pero gana la pelota O sea Sí Dame la otra vez Otro ángulo Para mí, para mí le pega el jugador ¿Ves? El jugador de Sudamérica pega Sí Y este otro le da Sí, dale Sí, invitarlo a un on-field review Sí Javi Andrés ¿Qué? Te recomiendo un on-field review Por un posible penal Este, vos me decís que viste que juega el de Peñarol El jugador que juega es el de Sudamérica Vení a verla, por favor Con el hombro, decirle Sí, trancan los dos Él dice que juega el de Peñarol Él dice que juega con el de Peñarol El de Peñarol despeja Vamos a darle esta Vamos a darle esta Si viene Alejandro Javi, Javi, Javi Javi, Javi Javi, Javi, Javi Yo me encargo, andá verla, andá verla Sí Vos trámonos Javi, Javi Javi, Javi Javi, Javi, Javi Javi, Javi 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 Javi